¡Suscríbete! 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 El Víctor de las Mujeres Algo, no hay mujeres ¿Adónde están las mujeres solteras? No hay solteras, mujeres cansadas, compadre Que ya se ha ido a 5 cuadrados A ver, compadre, dicen que a los hombres se tocan de aquí ¿Será cierto o será que llegan? Se están cansados, se están... Se sienten tapados, están aquí en posición No se estamos dejando, ¿verdad? Y arriba, América Arriba Arriba, a mejores equipos del mundo Arriba el cruz azul Vamos a grabar, compadre Que después empezamos de pieza Arriba hasta aguantar A ver, no sé si se pongo yo Arriba los corranquidos a los deléctricos Y los sigues Arriba el patro 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 del sol que está acabando A ver, compadre Entonces, que sabe hacerte comer, o no compadre O no, no puede hacerte comer Sabe brancar Sabe navar Sabe barrer Sabe acericos Sabe acericos Sabe acericos Sabe acericos Es que la mayoría tiene Y como es En la calle, entonces En una puerta igual En una puerta igual En una puerta al calabazo Quico Tenga cuidado El que se lo quiere llevar Para pisar Nuestro mambo Sabe acericos En una puerta al calabazo En una puerta al calabazo El que se lo quiere decir Arriba el patro son varios Estas pequeñas Con franc innovation Y en una puerta No nuestras Estas pequeñas Termin Bombas Sabe acericos Estas pequeñas Unos Acernos Bajo Acernos 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 Carme, mi corinita consentida, no eres parte de mi vida, carme, a ti ya no sabré, 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 carme, a ti ya no sabré. TEPT seminar zorri WORDP Ok, 2 Veteos, ok, seguimos, seguimos bailando, en esta noche, entre más triste, entre más baile nosotros, nos vamos hasta que T cganesca, si o no, ¿ya te dijo ya, Linko? Hasta T cnoc Yes,着bamos la noche, ya no nos vayamos, nos logramos una, ¿eh? Así que mañana no se trabaja, mañana hay que pagar el baño de la Padre, losığımız y magnetos. Están acostados todo el día, tenemos suspensión por ahí. En la calle, más bailamos y gozamos y tocamos para que ustedes sigan bailando, sigan disfrutando de la música de Itapu Chica, comadre. ¡En los alumnos de las mujeres! ¡El chiflino de los caballeros! No, 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 porque nos están dejando muy abajo, a ver, ¡el chiflino de los caballeros! ¡Eso! ¡Dame el chiflino de las mujeres! ¡A ver, chiflino de los caballeros, desde nuestros campos de piezas! ¡Arriba para atrás! ¡Vamos a un distrito de todo! ¡Con pie! ¡Con pie! ¡Con pie! ¡Con pie! ¡Con pie! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!